Sí, claro, Nati, pero vamos a ver unas recomendaciones para comer saludable y sobre todo si estamos en la playa. Bueno, chicos, se nota que ustedes están súper cansados, por eso yo me vine aquí con Katrin para que me diera una opción saludable para que se refresquen en la playa. Hola, Katrin, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Ani. Bueno, contanos, ¿qué nos tienes hoy? Ok, bueno, yo pensé que tal vez podíamos preparar algo refrescante para la playa, que fuera a la misma vez delicioso y también nutritivo. Entonces, lo que vamos a necesitar primero es algún tipo de fruta. Yo me encontré estas mueras y las birbiquísimas. Entonces, lo que vamos a hacer es colocarlas en la licuadora. Tenemos más o menos una taza de fruta y vamos a ponerle también agua. Aquí estoy utilizando aproximadamente un litro de agua. Yo calculo que para estas mueras podemos utilizar perfectamente unas tres cucharadas de azúcar. ¿Solo tres? Solo tres, exactamente. Muy bien, esto lo vamos a licuar. Y ahora lo que vamos a hacer es colarlo acá. Es como un fresco de muera, más o menos el mismo procedimiento, es muy sencillo. Y ahora lo que hacemos, aquí tengo, por ejemplo, este es como un moldecito para hacer las paletas congeladas. Pero si no tenemos uno de estos en la casa, lo que podemos hacer es utilizar vasitos plásticos. Los metemos en el congelador y cuando ya estén casi, casi congelados, les metemos unas paletitas. Ponemos acá las paletitas. Estas de acá, ¿me ayudas? Ajá, claro. Perfecto. ¿Te parece si los metemos en el congelador durante unas tres horas? Claro. Ok. Vamos a meterlos por aquí. Bueno, Catherine, quedaron deliciosas. Y chicos, ¿qué tal si en estas vacaciones ustedes las preparan? Y mientras tanto, sigan comadas de RG al extremo. Gracias. 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 Gracias.